¡Hola! Soy Asti, la ayudante número uno de la enfermera Tania. ¡Bienvenidos a mi nueva estación! ¿Les gusta? Después de tanta pachanga navideña, llegaron unos pimpollos un poquito enfermos. Pero no se preocupen, lo bueno es que tengo mi botiquín neonatal para primeros auxilios. Este kit saca de apuros a cualquier madre o padre neonatal que tenga una emergencia con alguno de sus críos. Las trae y se siente pésimo. Creo que tiene calentura. A ver, vamos a revisar tu garganta. ¡Ay no! Veo una infección. Vamos a sacar el Thermomitriux por si la fiebre. ¡Oh my God! Tienes 38.5 grados. Te voy a dar 6 grajeas para el coyotito seguro y vas a ver cómo te vas a sentir mucho mejor. ¡Mama! ¡Listo! Ahora vamos a ponerte el mio oxígeno para que recuperes las fuerzas en FAD. ¡Papá! En un ratito que se despierte, van a ver cómo se va a sentir mucho mejor. ¡Pol Diemster se asustó muchísimo con los fuegos artificiales! ¿Verdad, Poli? ¡Papá! Y por si las fly, vamos a echar en este trastecillo valiente un poco de flores de Chopin. Hay que acercarlo a su nariz para que la duela y se relaje mucho más. ¡Listo! Y estás mucho más tranquilo, ¿verdad, Poli? ¡Papá! Finalmente, hay que darle un chequeo rápido a Shulada. Esto lo puedes hacer desde tu casa. Con las tijerios, levanta el bracito de tu bebé. Ahora, hay que oler la axila de tu pimpollo. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Mmm! ¡Huele riquísimo! Nada de qué preocuparte. Si notas un olor rancio, lleva tu neonato inmediatamente con la enfermera Tania. ¡Mamá! Ahora, vamos con el martinillo a darle unos golpecitos muy leves en la rodilla de nuestro bebé. Esto es para checar que sus reflejos estén al 100. ¡Perfecto, Shulada! ¡Estás muy sano! ¡Listo! Ahora sí ya sabes cómo usar tu botiquín neonatal para primeros auxilios. Muchísimas gracias por darle play. No olvides suscribirte al canal. ¡Ay! ¡Me llaman! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!